La presentación del Espíritu Santo Primero, la presentación del Espíritu Santo que hace Jesús. Tenía que resultarles tremendamente novedoso a los apóstoles, esto del Espíritu Santo. Si él se presentaba como Dios y ya era difícil para ellos entender que Dios se había hecho hombre y que había un solo Dios y dos personas distintas, mucho más difícil les tenía que resultar aceptar que había tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Seguramente que el propio Espíritu Santo en Pentecostés y a partir de ese momento se lo fue aclarando. Pero Jesús hace ya la presentación de él y lo presenta dándole dos nombres. Paráclito, que significa el Consolador, y también Espíritu de la Verdad. El Espíritu Santo es el que nos da el consuelo, que nos da la paz. Y, por lo tanto, tenemos que acudir a él buscando esto. Necesito consuelo. Estoy atribulado, estoy asustado. Necesito consuelo. Lo estoy pasando mal, necesito consuelo. Es el Espíritu Consolador. La brisa en las horas de fuego, que dice la secuencia que leemos antes del Evangelio en Pentecostés. Bueno, pues además de eso, el Espíritu de la Verdad. Porque el demonio es el Espíritu de la mentira. Y todo aquel que está en la mentira o en la media verdad, que es la peor de las mentiras, la verdad solo puede ser una. O es toda la verdad o no es la verdad. Bueno, pues el Espíritu Santo, Espíritu Consolador, es el Espíritu de la Verdad. De la plenitud de la verdad. De la única verdad que existe. Y aquel que no acepta esa verdad, que quiere seccionarla, que quiere omitirla, que quiere congraciarse con el mundo, Ese, no está con el Espíritu Santo. Y por lo tanto, ese, si no está con el Espíritu Santo, está con el demonio. Es el propio Jesús el que lo dice. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Y por eso, añade Jesús, y por eso, os van a perseguir. Os van a perseguir aquellos que, dice Jesús, no han conocido ni al Padre ni a mí. Es decir, han perdido la fe en Dios. Y han perdido la fe en mi divinidad. No nos han conocido ni al Padre ni a mí. Ya no tienen fe en Dios. Por mucho que haya ropajes, vestimentas, parafernalia, están huecos. Son sepulcros blanqueados. Y cuando hablan, se les nota que no tienen nada adentro. No estoy refiriéndome a si son o no son pecadores. Esa es otra cuestión que solamente conoce Dios. Y que nadie desde fuera puede entrar a juzgar la conciencia de la persona. Pero sí que se puede decir, a veces ellos mismos lo reconocen, ¿verdad? Que no tienen fe, que han perdido la fe. O por lo menos han perdido la fe de la iglesia. Y han perdido, de hecho, en muchos casos, toda fe. Ya no creen en la omnipotencia de Dios, en la presencia de Dios. Y en todas las consecuencias que de ahí se derivan. Por ejemplo, repito, la divinidad de Jesús. La presencia real del Señor en la Eucaristía. El sacrificio de la Santa Misa. Lo que eso significa. El perdón de los pecados. La necesidad de estar en gracia para ir al cielo. Todo eso está enterrado. Es viejo. Huele a natalina. Hay que superarlo. Bueno, pues Jesús nos dice que no nos asustemos si por confesar su nombre. Si por defender su divinidad nos expulsan de las sinagogas. Está diciéndoselo a los apóstoles. Está hablando concretamente de la persecución que van a tener por parte de los judíos. La sinagoga como lugar del culto judío. Pero también puede ocurrir con nosotros. ¿Cuántas zancadillas? ¿Cuántos insultos? ¿Cuántas amenazas? ¿Cuántas calumnias? ¿Cuánta persecución? Simplemente porque insistimos en decir Cristo es Dios. Cristo es Dios. Hombre verdadero. Hijo de la siempre Virgen María. Dios verdadero. Segunda persona de la Santísima Trinidad. Hijo único del Padre. Cristo es hombre verdadero. Cristo es Dios verdadero. No se puede tocar ni un ápice de su enseñanza. Y no somos los santos los que lo decimos. Somos los pecadores. Pecadores que quieren ser santos. Pecadores. Pero pecadores que quieren ser santos y que no quieren ni autoengañarse ni que les engañen. Cristo es Dios. Y si por decir esto viene la persecución. Pues tendremos que decirle al Señor. Dame la fuerza Señor. Porque yo sin tu ayuda, sin tu gracia, yo no puedo. Y Jesús lo dice. Tenéis que estar preparados. Y acudid al Espíritu Consolador. Acudid al Espíritu que os dé fortaleza. Acudid al Espíritu de la Verdad. Para que sea Él el que ponga en vuestro corazón y en vuestra boca las palabras de la Verdad. Tenemos que defender el honor de Jesús. El honor de la Santísima Virgen María. Tenemos que defender la divinidad de Cristo y cada una de las palabras del Señor. Repito, no desde la posición del que se considera mejor que los demás. Del que se considera justo y perfecto. Sino desde la postura de aquel que sabe que es un pecador. Pero que quiere ser santo con la gracia de Dios. Y que se convierte cada día para intentar ser mejor. Desde esa postura, desde aquel San Dimas que confiesa a Cristo en la cruz. Y que recibe el honor de ser el primer canonizado. Desde esa postura decimos Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y le pedimos al Espíritu de la Verdad. Que no nos falte nunca la fuerza para proclamar esta verdad absoluta y definitiva. Cristo es Dios. Que así sea. Amén.